¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! ¿Por qué traigo lag? ¿Por qué Easy? ¿Por qué me tratas así, Easy? El cargamento está en movimiento Solo... ¡Ah, verdad! ¡Qué buen chiste! ¡Ay, perro! ¡Trae esta torreta! ¡Sáquense el perro! ¡Ay, no! ¡No, trae la escopeta ese perro! ¡Vámonos para atrás! ¡Ay, valió queso! ¡781 puntos! ¡Pues bueno! ¡Por la alianza terrorista! ¡Vamos allá! ¡Vamos a darles! ¡Échenle ganas, perros! ¡Échenle ganas con todo y ese lag que traen! Debí haber probado primero la conexión Antes de ponerme a jugar, perros ¿Vieron eso? Usé el ultra instinto para esquivar los balazos No es lag, es que yo me muevo muy rápido Realmente es eso, ¿no creen que es lag? O sea, que por acá... De hecho, el mapa se me hace muy pequeño Y aparte... Medio incómodo para pelear O sea, no sé si me explico Si no lo pones en primera persona Creo que no lo aprecias tanto, realmente Los imperiales traen lag también ¡Miren nomás! ¡Miren nomás qué hermosura de lag! ¡Qué rayos con...! Y es que miren, son los servidores de Battlefront Estoy seguro que son los servidores... Ya me sacó Vamos a otro gameplay Voy a reiniciar esto Y vamos a ver qué pasa De hecho, sigo aquí, ¿eh? Sigo vivo Y es que no sé si ustedes también tengan problemas Pero yo sí tengo muchos problemas Con los servidores de Battlefront Y la verdad, no sé por qué rayos ¡Miren cómo se teletransporta este hombre! Porque con GTA no tengo problemas, ¿eh? Con GTA puedo descargar cosas Y estar jugando y no pasa nada Con Battlefront descargo una imagen Y se me empieza a trabar Eso está feo O sea, realmente me preocupa a Battlefront Me va a sacar seguidores del canon Me va a sacar de la partida Se va a llamar Los problemas con el lag en Kessel O algo así, ¿no? Este... La mina de lag, así se va a llamar La mina de lag en Kessel ¿Qué coaxium ni qué nada? Aquí están fabricando lag Eso me refleja que los spikes Sí son malvados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muere ese perro, por favor! ¡Ya me sacó, perros! ¡Ahí me quemé la mano! ¡Órale, perros! ¡Échale ganas, Cuarren! ¿Qué hace un Cuarren fuera del agua? ¡Eso es racista, Yeshua! ¡Me van a decir! ¿Qué hay por acá atrás? No, pues acá no hay nada, perros Ellos me han de ver bien perrón Cómo me teletransporto ¡Uy! ¡Instinto Ultra! ¡Instinto Ultra! ¡Ja, ja, ja! No, que lag no servía de nada, perros Me acaba de salvar el lag ¡Ya me mató! ¡Ja, ja, ja! Es que, vean, o sea Vean cómo está yendo esto Es realmente impresionante De gameplays de calidad Con Yeshua Rebana Ahora vamos a escoger al pesado ¡Ya lo tenemos! A lo mejor es el oficial el que trae lag Yo digo que es el oficial, perros Y de hecho Ahorita que me estoy acordando Creo que la configuración de mi Playstation Está en Wi-Fi Por eso va así Ahorita checo, perros Ahorita en la siguiente ronda Checo esa configuración Y volvemos a este A esta partida Supercell Miren a ese Wookiee teletransportándose Es lo que ustedes no saben Es que ustedes son muy poser de Star Wars Y no han leído la novela Donde los Wookiees tienen ese poder Por eso no No alcanzan a comprender ustedes Qué onda con Con el Wookiee que se teletransporta Es eso, es eso ¡Ay, perro! ¡No! Me rebotan las granadas El mugre Wookiee Eso no decía la novela De los Wookiee Miren, miren, miren Nomás esa granada ¡Miren qué rayos! ¡Ja, ja, ja! Yo aquí los veo, perros Yo aquí los veo Yo les traigo a los Stormings Con mi lag, ¿va? Miren nomás Miren nomás Qué chulada ¿Cuánto a que ganamos? Aún así con todo y lag ¿Cuánto a que ganamos? Les apuesto Un tanque de Coaxium A que ganamos, perros Ahí voy Ahí la llevo Como yo traigo lag No van de ver Así que aquí me voy a ir Que el lag no nos venza Que el lag no nos derrote Vamos a ver que hay por acá Donde está el Wookiee El Wookiee Teletransportista ¡Ay, perro! Me van a matar por la espalda Usa el lag Usa el poder del lag Para escapar Ahí está, perros El lag es mi salvación hoy Es mi maldición Es mi don Mi maldición Ya vamos a ganar, ¿no? Voy a agacharme aquí Lo bueno es que le disparan A los botes de Coaxium Y no les pasa nada, ¿eh? O sea, eso está Está genial Porque si no hubiéramos ya Pues ya muerto, ¿no? De una explosión Y bueno, ahí está El halcón milenario Del episodio 4 Por alguna razón ¿Quién necesita El halcón de Lando, ¿verdad? No es como si hubieran hecho Un modelo Del halcón de Lando Para este juego Porque no lo hicieron, ¿verdad? Claro que no Claro que no lo hicieron ¡Ay, perro! ¡Ay, no! Ah, ya lo mató el Wookiee ¡Ese Wookiee! ¡Ay, perro! ¡No! ¿A quién me pegó, entonces? ¡Vámonos, perro! Ahí viene un volador Lo veo Lo veo teletransportándose De lado a lado ¡Ja, ja, ja! Eso ya impacta, perrón, ¿eh? ¡Ay, hice un montón de puntos! Vamos a coger atrás Al oficial Ya, ya ganamos, ya Esto está decidido A un cuanto de lag Ya ven Les gané un contenedor De coacción, perros ¡Échenle ganas, amigos! No, que no nos pegue lag El lag lo inventaron Los rebeldes Por eso son malvados Y ustedes no quieren ver eso Ustedes no quieren ver eso ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Otra vez El waifu Del hortano Me mató ¡Ay, me tocó hacer equipo Con un nicto! Esos sí están feos Miren nomás ¿Qué clase de ser es ese? Yeshua El racista ¡Órale, perro, muerte! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! No puedo morir ahora Aquí hay otra persona Aquí abajo ¡Ahora, qué es el ciego, perro! Lo dejé ciego Con todo y lag ¿Vieron? Ya ganamos Voy a quemar la configuración Del Playstation Y regresamos Seguidores del... ¡Ah, no hemos ganado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué rayos? Yo pensé que ya habíamos ganado ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! Ya valió queso Perfecto Ya, ya vamos a ganar Siempre confía en nosotros Por eso les dije Por una aquí Lo que se muere ¡Ese perro, muérete! Ahí está Échale ganas, perro Échale ganas Tate ocho porras Y ni se abre la puerta Del halcón ni nada O sea Ya ganamos Dame tirar la cosa esa Que me mata Perfecto, vámonos Como todos los rateros Que somos Bueno, seguidores del canon Antes de continuar Pues voy a configurar bien El Playstation Una disculpa Por el Por el poquitito lag Ya les dije Que es una referencia A una novela No es que sea lag Ni salí, miren Y yo debía haber salido Es curioso Porque en otros juegos Igual con el wifi No me va para nada mal Y miren, miren Lo que pasa con Battlefront Y vamos a empezar Ahora sí Ahora sí Debería estar perfecto Ahora sí Sin broncas Ahora sí Hablaron Qué bueno Qué bueno Dijo No, no, no Sí dijo eso Dale, perro Cegados Pobre Stormy Ay, perro Ay, no, no, no No, no No, granada No, pues ya ¿Qué podía hacer Contra eso, ah? Por la alianza De los noobs Vamos allá Dos, pues se quedan Ya atrás parados Estamos perdiendo Por eso no avanza El cargamento Por gente como ustedes Ya me morí otra vez ¿Qué rayos? Me mató con una granada De conmoción O sea, me conmocioné Porque eso hacen Las granadas de conmoción Por si no Por si no lo sabían Por si no lo decía el nombre Eso hace una granada De conmoción Lo dice en una guía visual Obviamente es un dato Que pues no sabía Perros Ya, basta Freezer, ya Echenle ganas, perros Ni conocen a los Jedi Y no sean posers ¿Cuándo han visto Un Jedi Estos noobs? Es de idiota Se tiró la granada En las patas Porque no es como Si algo de eso Le hubiera pasado A Jeshu alguna vez Oye, viene ese perro Tiene escopeta Pátenlo Ay, no puede ser Por atrás Como toda la vida Estoy contigo Perro Yo si hubiera traducido El juego Lo hubiera puesto Estoy contigo Perro La versión de Jeshua Revan Subtitulos con Jeshua Revan Así como Bounty Hunter Muérate perro Muérete Ay, ese era mi compañero Ahora sí que se muera El perro No está haciendo nada ¿Qué rayos? ¿Por qué se cura Su torreta sola? Esto es otro nivel De torretas Vuela la torreta Primero y luego Él A ver perro A ver qué se siente Ese perro Sigue ahí arriba Ay, no manches O sea, nada más Mazomo ya me dieron Que le ganas Perros Uy Muérete perro Hay que tener cuidado Es que no veo nada Aquí, o sea No sé No sé ni por dónde Llegan Ni por dónde Me van a salir Ni nada Uy, guerra de oficiales A quemar ropa ¿Dónde está? Se me calentó No Ganó ese perro Reactiven el transportador Reactiven el transportador Ni ruedas Traía esa cosa Ay, no puede ser No puede ser ¡Acúdan soldados! ¡No nos separemos! ¡Uy, perro! No sé cómo sigo con vida A puro giro Sobreviví como droideca Destructores Maestro Dijeron Hay un Stump Trooper Allá arriba Uy, ¿qué es eso? ¡Tenemos fuego de cobertura! ¡Muérete, perro! Hay alguien allá arriba No veo nada, perros A fuerzas Por atrás a todos, perros La venganza de Yesha Revan ¡Uy! ¡Ciego, ciego, ciego! ¡Ay, cómo me dio! ¡Ay, no manches! Eso es imposible ¿Por qué? De hecho, hace rato también fuimos rebeldes ¿Por qué rayos que fuimos rebeldes? ¡Ay, no! Este perro está... No, les iba a dar por atrás De hecho, viene otra persona por atrás ¡El Wookie lanza jodidamente malas! ¡Ay, me morí! Jodidamente malas granadas, ¿eh? Como que las avienta con muy poca fuerza ¡Ay, malditos! ¿Cómo se llaman estas cosas? Malditos de troopers Es que aparte no les hago nada Y luego el implosionador térmico Bien tardado Pues todo bien chido, ¿eh? ¡Órale, perro! Ya estuvo bueno, ya Ya basta Freezer Me va a matar este perro Esto va más rápido Aguas, Mookie Que allá arriba, allá arriba Atento, arriba Atento, arriba Voy a aprender mi habilidad Esta perrona ¡Ay, son dos! Ya valí ¡Órale, perros! ¡Asómense! Será que sea mugro oficial Me estoy muriendo Algo me está matando Y ni siquiera sé qué es Esos perros están atrapados ahí No se mueren, los desgraciados ¡Vamos, Mookie, vamos! ¡Órale, perro, ya! ¡Ay, no! ¡Los cachazos, órale! Arráncale los brazos al perro Nivel 19 el Mookie Perfecto No está el cargamento Aquí anda Tengo que mantener alejados Estos perros ¡Ay, no manches! ¿Siguen vivos? Ojalá y haya Aiga, eh Ojalá y haya Alguien conmigo ¡Cállese, perro! Ojalá y lo mate Ah, bueno, sí lo mataron Perfecto Bueno, ya me deshice Del Del Death Trooper ¿Qué era el importante? Vamos al Zabrak Al Zabashopress pirata Yo creo que lo que me estaba haciendo Pro era lag, ¿no? Porque esquivaba Con un instinto ultra ¿Es instinto ultra o ultra instinto? No me acuerdo Siempre lo digo al revés ¡Ay, este perro puso su escudo! ¡Uy! ¡No veo nada! ¡Uy, por atrás no puede ser! Se fijan que siempre O sea, toda la vida A mí me tenia pelos De Wookie otra vez Eso se está buggeando Mucho últimamente Siempre Toda la vida Es un equilibrio De dar por atrás ¡Ja, ja, ja! Denle unos granados Al perro Se murió Se murió No sé si por aquí Veo a alguien Es que no le entiendo Al mapa O sea, ese es el gran problema No me ubico Ya me dejaron ¡Ja, ja, ja! No, pues sí Hay otro Otro mugre Death Trooper Y por atrás igual ¡Ay, no! ¿Quién gana? ¡No! ¡Maldito! ¡Muerte, maldito! ¡Esta! ¡Esta perro! ¿Vieron cómo le pegué la cabeza? Ah, miren Aquí es donde Kira mata A este señor Al de los Pikes ¿Pero quién es este de ahí? ¿Quién sabe? No está el cadáver ahí tirado Hubiera sido un detallazo Que lo pusieron ahí tirado Vamos a caer por acá Pues ya que Que ahí la llevamos Pero pues no hay nada Ni un Esterix Ni nada Qué pena me das Battlefront Que no haya Esterix Y yo no lo Bueno, igual sí los hay Pero no los veo, ¿no? Bueno, ya Le voy a decir ¿Qué es el Yesho? Ahí viendo las pantallas Estoy buscando Videítos De 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 Ya Muérete Perro Ya estoy Harto De 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 No veo Nada Tiene un perro Para acá De seguro No le di a nadie Con las Granadas Ay, perro No, 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 no Casi Me muero Júrate Perro Ay, no, 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 no Oh, maldita sea Ah, bueno Lo oficial Muérete Perro Ya Basta Híjole Y otro abajo No Malditos Vamos a coger al Wookie A ver si puedo hacer algo No sé Reaparecí bien Perrón Ay, por aquí No, por aquí No, por aquí No Yo voy a ponerme aquí Al pendiente Saca ese perro Uy Ahora sí que a sacar perros Ay, no, 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 no Este sujeto va a volver Va a volver A ver si no me sale por acá El desgraciado Creo que ellos no conocen Este camino, eh Yesha no es camino Es que es el Ah, qué buen chiste Como Luke Estoy en camino No todo Vas, perro Vas, yo te cubro Hay un maldito Death Trooper Allá arriba Déjese Déjese ver Perro A ver si muy A ver si muy zombie Así le di a ese último Ay, no manchen Es que ya se dieron cuenta Que estamos saliendo por acá Porque hay un montón de gente Es el otro problema Ahora El cargamento Ya se quedó ahí, eh Ahí va Híjole Ya, ya valí Ya me vio el Death Trooper Parecen héroes Esos Death Troopers No se mueren Seguro acá Ya los frenaron Sí, obviamente Ya Ya, ya nos cerraron Todos los caminos Estos perros Estamos con un giro Perrón aquí Se fue a su planeta Ay, perro Yo me voy aquí Yo me voy aquí Quítate, mujer Nos van a ver Ay, perro Ay, perro No ¿Saben qué voy a hacer? Ay, no La abierto, malta O sea Iba a volar hasta el otro lado Y matar a esos perros Pero No va a poder Es que aparte salimos a su merced Miren, está derecho de aquí El mugre francotirador Ya me morí Por acá, perros Ahí están esos desgraciados Corre, corre, corre Antes de que vengan por nosotros Como que me trabo con las piedras Ahí están, perros Ahora sí, desgraciado Ya estuvo bueno Ya Ya me harté Lo volamos Vamos a coger a la voladora A ver si nos va bien Vamos, miren como otra vez Tenía pelos de Wookie El otro rebelde No, vamos a perder 22 segundos Vivenlo, perros Ya Ya me morí Ay, no pude matar Al otro tirador Ya, ya perdimos Estoy de vuelta Unos pelos Miren, mi compañero Son unos pelos Hemos perdido Seguidores del canon Bueno, di todo lo que pude Ustedes vieron Pero mi equipo Pues no mi pelo, ¿verdad? Derrota Pero descubrirán Que está conectada A un complejo Mecanismo de autodestrucción Da, y ahora resulta ¿No? Eso es lo que me choca De Star Wars Los buenos Nunca han de perder O sea, ¿vieron lo que Acaba de decir? Ni salí, perros Y yo que maté A los tiradores Bueno, ya Ya, dejemos de hacer Corajes con Con los buenos Gracias, seguidores del canon Por apoyarme Por acá Entonces, pues a ver A ver qué tal nos va En otras partidas Seguidores del canon Díganme si quieren Más gameplays de Battlefront 2 Con berrinche Y todo acá Con los buenos Recuerden dejarme su like Suscribirse al canal Y activar la campana De notificaciones Porque Battlefront Digo, porque YouTube Ya toda la culpa Es de Battlefront Porque YouTube Nunca avisa Cuando subo videos Entonces Únanza al escuadrón Notificación Que es un escuadrón imperial Para que no estén chillando Tan bien como yo Y sin más que decir Nos vemos En la próxima ¡Gracias!